El viaje de la vida El viaje de la vida El viaje de la vida Si te ha gustado este vídeo Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Y en mi página web BorjaVilaSeca.com Podrás disfrutar de más recursos gratuitos Relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento